Que se reforce 5, que se reforce, reportándose, reportándose, al fin de entrar a 1100 pilos para que vengan ¡Van a entrar, van a entrar! ¡Abre el manquín! Por San y Río Colorado, se ven pasar las blindadas Ribles chalejos y escuadras, pernos con lanzagranadas Claves, frecuencias y radios, la clica anda acelerada Así es la vida mafiosa, muy fracosa y peligrosa Tratos, negocios, cuetazos, mucho respeto al trabajo Después del jale a la fiesta, todo está bien controlado Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucana, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilos se besan Luisito, todo como hueso, vamos a pistear Y su compa el comander, al putazo con San y Río Colorado viejo Con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba mi compa De Culiacán mandan libras, de un colvito colombiano Aquí es de acecho que pasan, porque van pa'l otro lado Por eso es que San Luisito, siempre ha sido codiciado Traigan plebitas de 15, del 21 las bucanas Siete chinos, trae mi super, con diamantitos de Italia Pa' relajarme un cigarro, ma' tercush americana Los antros, las noches de fiesta norteño y la banda se escuchan sonar Cuando se calienta la raza, descargan los cuernos para celebrar Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas no pueden faltar Tranquilos se besan Luisito, todo como hueso Vamos a pistear Bucanas, cerveza y lavada, preciosas plebitas ¡Ahhh, mamita blanca viejo!